Informar que con los datos más completos recibidos, ya con toda la longitud de los sismogramas, tenemos que mencionar que la estimación de magnitud MW cambió a 7.7. Esa es la estimación que tenemos con los últimos datos obtenidos, 7.7. Así lo informamos a la población. Muy bien, retomo por favor el dato. El doctor Arturo Iglesias Mendoza, jefe del Servicio Sismológico Nacional, siendo las 14.46 horas del 19 de septiembre de 2022, nos reporta el sismo de 7.7 a las 13.05 horas, siendo el epicentro en Cualcomán, Michoacán. Hasta el momento se están realizando las evaluaciones de daños y se tiene el reporte de una persona fallecida en Manzanillo, Colima.